Our Sky for the K-Pur Life 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 Yo aguantaba tres semanas más Y ventilábamos What's the K-Pur Life So what's the K-Pur Life Our Sky for the K-Pur Life Our Sky for the K-Pur Life Our Sky for the K-Pur Life Creo que hay que hacer 16 Amor So about the K-Pur Life Venga, vamos a ver Nacho, vamos a ver Nacho, un viernes, ¿no? Un viernes, ¿no? Yo ahora mismo, yo ahora mismo como hay pocos bolos Lo hacemos este viernes, ¿no? ¿Vosotros podéis? ¿Vosotros podéis veréis? O sea, vamos a centrarnos, ¿no? Sí, 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 si nosotros producimos más diversión, habrá más gente que se divierta, que se entretenga. Pero el nivel de diversión, ¿no? No, si no, no solo hay un programa, pero no soltarnos, pero no soltarnos los programas, pero no soltarnos a Bucco. Porque habría mucha gente Que tendría que dejar de hacer cosas Posiblemente sus trabajos O amar a sus seres queridos Por entretenerse Les obligaríamos a entretenerse Les estaríamos distrayendo Elige O amas o te diviertes Amor o entretenimiento Esto es la caja de pandora Que nosotros soltemos el grifo Que nosotros pongamos a calentar la plancha De la diversión La plancha de la comedia Vamos Esto es el mito Esto si que es el moderno Prometeo Estamos jugando con fuego Me pones un sandwich mixto de chistes del rey La plancha de la comedia Lo hacemos El día 30 Ponme por aquí informaciones Porque estaría voy a acabar este programa Como vamos siempre de cara con la gente de Modernonia Que ya aquí se cierre Esto ya es sign seal deliver Una promesa Pero espérate No solo estamos hablando En 30 podéis Hablarlo entre vosotros Hablarlo tranquilamente Estamos hablando de cantidad O de calidad O sea no solo vamos a grabar más Sino también a ser más gracioso Con más calidad Con más gracioso Yo ahí no me mojaría Es que mojarse en eso es peligroso Yo ahí me esperaría Porque cuando prometes Nosotros hemos aprendido mucho Que lo mejor es que parezca que no va a ser nada Pero a nivel teórico O sea no Yo lo voy a intentar Sin mojarnos Pero a nivel Imagínate que a nivel teórico Somos efectivamente más graciosos Estamos cerca de teórico de erótico Es verdad Son las mismas letras Sí, sí Imagínate Entonces habría Con más razón Habría más gente Riéndose Sí Eso es un problema Un sistema no puede Una sociedad no puede sostenerse ¿Tú crees que no admite ya la sociedad más gente? No puede haber más diversión en una sociedad Esto me recuerda a una tontería Que me ha pasado viniendo Que me ha hecho mucha gracia Sí Por el contexto en el que estamos Caminaba yo por la plaza Soledad Torres Acosta Está aquí al lado También conocida como Plaza de la Luna Y una muchacha Le estaba explicando a alguien Con el que hablaba por teléfono Le estaba diciendo la siguiente frase A ver Totalmente cierto Estoy en el mejor momento de mi vida Todo es perfecto No quiero que nada cambie Exacto En medio de una pandemia mundial ¿No estás exagerando? Esa fue la conversación que escuchaste Yo me he quedado Digo Pero ¿Cómo? ¿Cómo puedes? Ese seguro que era Lo que dijimos antes Seguro que estaba En la curva esa de Kruger Claro Esa muchacha para mí En ese momento era No sé si era una heroína Claro O alguien desubicado Totalmente Pero ojalá nada cambie Estoy en el mejor momento de mi vida Si una persona en una pandemia Tiene esa actitud Esa persona no la para nadie ya No la para nadie ¿Qué le va a parar? Esa persona Se tiene que aceptar las elecciones Ese es el drama Por favor Muchacha que estabas en la plaza Soledad Torreza Acosta Diciendo esas declaraciones Muy polémicas Son polémicas Manifiéstate Ojalá seas la misma gallega Que hizo la broma Dice aquí Una persona que piensa así Quiero decir ya Una persona que mínimamente dude Sobre su felicidad O sobre No yo digo ya Si suicidarse o no suicidarse No, no, no Sino simplemente dudar ¿Me lo estoy pasando bien? O no Esta muchacha no duda No parece maravilloso Decir esa frase En este momento de la humanidad ¿Está todo perfecto? Está todo perfecto Y ojalá nada cambie En mi vida Porque todo está perfecto Pero será Isabel Díaz Ayuso Ser esa mujer De lejos no parecía Creo que tiene movidas Esa mujer Claro En qué momento de tu vida Ayuso está convencida De que todo va bien O qué vida habrás tenido Hasta ese momento Para que ahora sea Tu mejor momento Claro Porque yo un momento en mi vida En el que todo haya sido perfecto No quiero que nada cambie Supongo que cuando tenía un mes De vida Sí, claro Que estaba todo el rato Amagado a la teta de mi madre Calentico O momentos muy placentas Fugaces de felicidad Que la felicidad pasa Y tú te das cuenta después A posteriori Dices Acabo de ser feliz Y no me he enterado ¿Qué pena? ¿Qué pena? Como en 2019 Claro, en 2019 Éramos felices Esa mujer tiene que ser Nuestro comandante en jefe Es que es un reniego De Íñigo de Rejón Que era hasta ahora mi Y de Juan Espino Y de Juan Espino El luchador de WSB Que te templó Que me templó bien Que me subió ahí por Reniegas de Pablo Motos Sí, esta mujer Es la que tiene que guiarnos Es la que lleva la antorcha Políticamente y militarmente Llevas la antorcha ahora mismo Muchacha de la Plaza Luna Me da mientras tanto Alex Mientras hacemos ese llamamiento Alex Coque Vea Supongo que Pablo Sí Por ello Bien Para grabar Pero que te hay que ver Si descuadra grabaciones En el estudio Pero nos vamos a otro Coque me está mirando Con una cara Como diciendo A ver cómo cuadro yo esto Con las escenas porno Que también se me amontonan A ver, 8 horas 8 horas Un carrusel deportivo Coque Podríamos Podríamos ir a otro estudio Para hacer 8 horas Sin salir Sí Uno más pequeño Uno más pequeño Coque ahora preguntamos Pero esto decís Entonces este viernes ya El 16 A ver Yo no ando con bromas Con estas cosas Sabéis que yo me tomo Muy en serio esto ¿16 a qué hora? Pues tendría que ser En plan de 10 a 2 Y de comemos Comer y luego volver Pero luego Y de 4 a 8 No, mejor De 11 a 3 No, de 10 a 2 Si no comemos De 10 a 2 Comemos Y luego de Pues de 3 y media 7 y media Pues mira Me toca madrugar Pero yo por el humor Y por la comedia Y por mi compromiso personal Y porque el prong ball Que siento por vosotros dos Y por todo el equipo No lo voy a hacer No, 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 no Yo me comprometo también Pero Pero Y quiero que esto conste Creo que esto va a ser Para mal Vale, tú lo vas a hacer Pero no estás Yo creo que estamos Como dije antes Abriendo una caja de Pandora Que no se sabe A dónde nos vamos Muestras tus reservas A veces Nacho Hay que llamar a la puerta De la cabaña A ver qué hay dentro Pero hay aquí Como me gustan esas metáforas A veces hay que sacar al hurón A que se oré A veces hay que sacudir la alfombra A veces hay que doblar el a 5 Y convertirlo en una 4 Pero creo que va a haber Daños colaterales A veces hay que limpiar la bajera Porque la sábana Esa va cogiendo Y parece que no Pero Yo creo que el drama De nuestro tiempo Es que cada vez Es más rentable O sea, fíjate La sociedad del capitalismo Nos ha llevado por ahí Decidme si no estáis de acuerdo Con esto Somos más rentables A día de hoy Ya hemos pasado Ese umbral Y no sé si tiene vuelta atrás Somos ya más rentables Consumiendo Que trabajando Hombre, claro Mucho más Claro Porque el trabajo Ya está en las máquinas En cambio una máquina No te va a comprar Preservativos de colores O sea, somos más útiles A la sociedad Consumiendo Claro Que produciendo Totalmente Y a su vez No solo somos menos útiles Produciendo Sino que somos Nosotros mismos Un producto Claro Que es un concepto nuevo En la sociedad Es verdad Efectivamente Con lo cual Con lo cual Hay que apostar Por esa teoría De que trabajen los robots Que son los que tienen que trabajar Los robots Y lo hacen bien Que el dueño del robot Pague los seguros sociales De ese robot Que serían los míos E ir a la renta básica universal Sueldo por nacer Y que trabaje Su puta madre Ya A consumir Muy bien Más consumidores Más consumidores Pero es que los robots Todavía no hacen chistes Este es nuestro drama Dale tiempo Que no hay robots Que hagan lo que nosotros hacemos Claro Es verdad que hay otros gremios Casi todos Que van a poder hacer esto Vivir a gustísimo A costa de los robots Y al final vamos a ser nosotros Last man standing Eso es lo de los chistes Y venga hay otro chiste Y contadnos otro chiste Que los robots no me lo cuentan Y tú otro chiste Por eso te digo Que estamos abriendo una puerta Con esto Yo creo que no Porque el humor Tiende a desaparecer En la nueva sociedad Que se está creando ¿Qué dices hombre? Sí hombre El humor será un concepto Como el progmol Que ahora no conocemos ¿Qué dices? Que sí que sí El humor El humor Te ha tocado de muerte Hombre ¿Qué dices? La comedia ¿Pero qué dices? Por primera vez en la historia La comedia agoniza ¿Pero qué dices hombre? Yo estoy convencidísimo Me quiero comprar una casa No no Estoy convencidísimo Pues vete Yo me estoy yendo al drama Poco a poco Por eso Vete quitándote De presentar la Ignite Sí Porque esto ya No se muere Con lo gusto que estaba yo Yo estoy de acuerdo con esto ¿Qué le puede quedar a la comedia? ¿Diez años buenos? Bueno Diez años Pero ya es la inercia Por inercia De hecho la comedia Ya no está entre nosotros La comedia tarda en frenar La comedia Ella es un coche Es como el ave Que tiene que frenar Hombre Cinco minutos antes Pero ya está frenando Lo que pasa a veces es como Pero sabes que el ave Cuando frena A su vez que era La energía de frenado Que hace mover el tren Eso es Lo que puede pasar Es como en las carreras De 100 metros Cuando se hacen atletismo Que lo hacen en una pista Más pequeña Porque es un meeting pequeño Y esa gente va toda hostia Y luego les ponen Una colchoneta Claro Desde que frenan A veces no hay escapatoria Y entonces La comedia ha sido hasta ahora Una carrera de 100 metros Y de pronto Llegas a la meta Y dices ¡Hay que frenar! Y la gente que me mato ¿Cómo voy a frenar? Y la gente chocada Esos atletas Pegándose contra colchoneta ¡Pam! Claro Pero es que es lo que estamos diciendo Desde el principio del programa Lo que dijimos De que la mierda siempre gana De que la mierda siempre tiene ventaja La comedia al fin y al cabo Es un agente del caos Es distorsionar la realidad Retorcerla si quieres Para ofrecerte Otro punto de vista Sobre la realidad Claro Si la realidad ya es una mierda Y quizás estamos yendo hacia eso La comedia ya no es un contrapunto A nada Exactamente O sea, si todo es una mierda La comedia ya no te puede ofrecer Si todo es fascismo Nada es fascismo Si todo es una mierda Ya no hay margen Por eso digo yo Que siempre lo he defendido Está disgustado Es que por eso la comedia Necesita los límites Porque los límites Imprimen orden Orden al sistema Y la comedia necesita Que haya un límite Para transgredirlo Para sobrepasarlo Si ya no hay límite Si no hay límite Si no hay orden Si no hay una cultura Si no existe occidente Si no existe Perdóname La comedia desaparece Si no existe La civilización Exacto Que es a lo que Exacto Dios mío Que disgusto Exacto Y añado una cosa más A tu pensamiento Como siempre Brillante Que disgusto Vamos Caminamos Desde hace tiempo Hacia la sociedad Literal En una sociedad Literal Es verdad No hay margen Para la comedia Lo que es Con lo cual Hay que recoger cable E irse moviendo Poco a poco Que es lo que yo hice Un poco el otro día Caminar hacia el drama Me estáis diciendo Que yo pensaba Yo me veía a mi mismo Lo estamos mirando ahora Muy seriamente Yo me veía a mi mismo A nivel profesional Como un Lamborghini Por la A6 Y me estáis diciendo Que soy un camión En la grava ¿Sabéis eso? Cuando los camiones Bajan un puerto Yo diría O sea está bien ¿Sabes lo que digo? Cuando bajas una cuesta A un puerto Tirando de freno motor Que hay una escapatoria Fuera también Para que el camión frene Para que derrape Si por si te vas Los frenos Que entre Zona de frenada En la zona de frenada De camiones Yo lo veo más Como el Titanic Yo lo veo con el Titanic Yo pensaba que era una Zona de narcotraficante Que iba toda hostia Por tarifa Ha llegado tarde Ha llegado tarde O sea tienes el talento Tienes el ingenio Tienes la presencia Pero eres demasiado joven La putada La vida es que tenías Que haber nacido antes Claro Porque ahora Ha llegado tarde La comedia Don Juan Ignacio Se me acaba Ha desaparecido Se muere Se muere Pero si estaba yo Ha sido bonito estos años La verdad es que hemos vivido Pues en una especie De parque de atracciones Y nosotros enchufando la plancha Para tenerla caliente Justo Se acaba la comedia Justo cuando vamos a hacer 16 programas en un día Si la sociedad Tiende a la mierda Al caos La comedia ya No tiene lugar No tiene cabida Me ha mandado un Si ya da igual David Lo que te hayas mandado Lo que podemos hacer Una muchacha Lo que podemos hacer Y ahí te doy la razón Es una huida hacia adelante Si bueno Tocar como la orquesta del Titanic Exacto Seguir tocando Como el tamborilero Cuando el ejército La artillería Te bombardea Siempre hay un tamborilero Que va tan feliz Y es el último que queda Y ese es el último Hasta que llega uno Y dice Véalo Vimba Vimba Pues lo único que podemos hacer Es un gesto Gratuito Pero también digno Un brindis al sol Exacto Qué bonito Fijaos lo bonito que es a veces La vida Que nos da metáforas Sin quererlo Que estamos hablando De que la comedia se acaba De que es una cosa Ya del pasado Y me había dado Alex Una cosa Que había mandado Una muchacha a mi nombre Maricarmen creo No será esto Un rello de sol El contenido es para ti Esto es para ti Esto es una bolsa De plástico para ti A cada uno lo suyo Que pone Potro que no galopa De caballo se desboca Que es lo que me estaba pasando a mí Y me ha enviado Unas casetes de jarcha Ah qué bonito A ver Pero claro Esto lo podemos poner Tenemos casetes aquí en la sed Se puede poner un casete Coque El himno de Andalucía Mira Coque Qué mala cara se le ha puesto Andalucía en pie No tenemos para casetes Se estaban encasillando un poco Con lo de Andalucía Y nuestra Andalucía Efectivamente Bueno siendo andaluces No claro Es como el mester de jugularía Esto no desaparece Coque Ahora mismo en la sed Alguien trae Unas declaraciones Que hacen tambalearse al gobierno Una cosa que ha dicho Irene Montero Que se le ha calentado la boca Y la traen casete Y la traen casete Y la sed no puede emitirlo Hay que llevárselo a la cope Que sí que tiene casetes O sea si la vacuna Contra el COVID Viene en un casete Viene en un casete No hay manera de Recordemos que cuando El ataque del virus ruso Se volvió al casete En la sed y al minidisc Pero imagínate ese científico Que está investigando la vacuna Le está dando un infarto Y él rápido Tráeme, tráeme el magnetofón Explica lo que es Claro Cómo se hace la vacuna No Y te dice Aquí está la vacuna Es que la sociedad ya no te Y dice Gabela No te lo lee Pues llévate al otro sitio Igual en la cope Tienen pero aquí Claro por eso No se puede poner coque Ni metiéndola muy fuerte En eso que En lo de los CDs Imagínate que El secreto de la vacuna Otros conocimientos Ahora necesarios Los lleva El típico este Que se ha quedado ya descolgado El rancius No rancius Sino el típico De fanzines De casetes Que hace fanzines en 2020 Sí, ¿no? El que se sigue leyendo La codorniz Pero esa persona ya No está actualizada Esa persona Sus conocimientos No los puede transmitir Pero que te regale un fanzine Y te graba un casete Y te lo entrega Y a lo mejor se puede llamar El chapas O el indio Sí Que se ha quedado con el mote De los 80 Sí, claro Porque la cultura Se ha desaparecido El masca Totalmente Que escuchaba Obús Ahora un rojo A mí al lado de mi pueblo Que tiene ya canas Pero lleva coleta Sí Y un pendiente Ahí que ya El pendiente con la edad Sabes que el agujero Se va descolgando Sí, sí, sí Que se ha hecho un agujero Demasiado gordo La edad es como una raja A esa persona La cultura ya no la lee Ya está en los márgenes No solo se acaba la comedia Sino que me gustaba a mí Acabar poniendo jarcha En casete Y no, tampoco hemos podido hacerlo Bueno, pues igual En casete no Pero igual en digital Tenemos algo de jarcha Para darte a ti el gusto Pon la copla Ya que te hemos dado un disgusto Sí Vamos a compensar Pero es bonito esto Se acaba la comedia Todavía no Pero se está acabando Es bonito acabar con esto, ¿no? Porque es Muy bonito Ya dijimos el otro día Lo que estaba en mi boca Que estuvo en mi pensamiento Como la comedia Estuvo en mi pensamiento Esto te aporta entusiasmo Con entusiasmo Todavía hay una esperanza Aporta orden al sistema Hemos hecho tres programas seguidos Como entrenamiento De que el viernes 16 programas Lo hacemos entonces Como una huida hacia adelante Lo hacemos, ¿no? Como un gesto de locura Totalmente La comedia muere Vale, la comedia muere Pero nosotros ahí estaremos Estaremos El barrio El viernes 16 Como este viernes Ocho horas Ocho horas, Nacho Formada laboral Eso es Ocho horas de programas La comedia es ya un cadáver Debidamente empaquetado En trozos de media La comedia es un cadáver Pero nosotros somos Tres alimoches Exacto Que se seguirán alimentando De ellas Seguimos picoteando En esa especie de carroña Que llamamos comedia A poco de ser de viento Que lejos de aquella cola Estaba en mi pensamiento Poca que imagine un día Poder cantar de una vez Tal como yo Hace un día Que tal como yo Hace un día Que sodas Son las Ocho man Tamposo 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 Tamposo